Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos iniciando una semana más con el lunes 10 de diciembre. Este día estamos comenzando la semana hablando de un tema muy interesante que está rodeado de muchos tabús, muchos mitos. Queda pena hablarlo a la gente, pues este día es el momento que usted prepare sus preguntas para poder desmitificarlas y poderle sacar todas las dudas que usted tenga al respecto. Hablaremos de la masturbación. Así que después de la cápsula les presento quiénes son nuestros invitados. Masturbarse es completamente normal y sano. La mayoría de las personas no hablan de ello, pero sí casi todos lo hacen. Tanto las mujeres como los hombres lo practican, debido a la incitación de los órganos genitales, que son los que se encargan del funcionamiento que está vinculado con la reproducción sexual, el cual cuenta con elementos que se generan placer sexual, llegando o no al orgasmo. Lo pueden realizar una sola persona aisladamente o como estimulación que se hace sobre los genitales de otro individuo que tenga los mismos fines placenteros. Así como pasa en la masturbación mutua, que es cuando se estimula dos o más sujetos sin la necesidad que haya la penetración. Se puede decir que lo más común es que lo hagan con las manos, pero además pueden utilizar diversos juguetes sexuales para que puedan tener este tipo de excitación. Además, la masturbación mutua se da como práctica habitual cuando no tiene la facilidad para llegar al orgasmo, debido a que es la descarga repentina de la tensión sexual, acumulada o como forma complementaria a los vínculos con penetración. En los adolescentes se da porque están apenas conociendo su sexualidad o porque no tienen un lugar privado a donde ir. Algunos de los beneficios que trae la masturbación son, en primer lugar, es más segura que cualquier otro tipo de sexo. No puedes quedar embarazada ni contraer ninguna enfermedad de transmisión sexual. También ayuda a la exploración de tu cuerpo y aprender sobre aquello que te produce placer sexual. Puede ser empoderador y ayudarte a mejorar tu imagen corporal y te ayuda a bajar el nivel de estrés y a relajarte. Hasta ayuda a algunas personas a quedarse dormidas. La masturbación es un tema muy importante que tanto mujeres como hombres deben conocer cada detalle de este para no dañarse o evitar alguna complicación. Ahora, en Salud TV, nuestros especialistas le explicarán cada detalle de este tema. Muy bien, pues este día nos acompañan los especialistas que nos van a estar ayudando desde diferentes puntos de vista con este tema. El primero de ellos, especialista en urología, el doctor Luis Gerardo Pineda. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí agradeciendo la invitación y preparados para hablar de un tema pues controversial, con mucha connotación religiosa, pero pues aclararemos dudas al respecto. Excelente, bueno, gracias por tu tiempo. También le damos la bienvenida a nuestra psicóloga especialista en sexología, la licenciada Iris Alarcón. ¿Qué tal? ¿Cómo está Iris? Bien, por acá es un gusto estar de nuevo acompañándoles y abordando este tema que como dijo el doctor es controversial y feliz que se aborde desde un punto de vista científico, fuera de mitos, prejuicios, culpas, miedos, sino desde una base completamente científica. Muchísimas gracias por su tiempo, de verdad licenciada. Y por supuesto nuestro pediatra amigo, el doctor Rafael Morán Aquino. ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estás? Pues gracias a Dios bien, un gusto estar aquí con ustedes y pues preparados para tratar de aclarar las dudas que se tengan con respecto a este tema. Creo que es importante que foros científicos como estos estén empezando a tratar temas que van con respecto a la educación sexual de la niñez y la adolescencia de nuestro país. Excelente, gracias Rafa también por tu tiempo. Bueno, ya escuchamos una cápsula bastante amplia, pero habría que decir desde el punto de vista psicológico, ¿cuál es la definición de masturbación y las diferentes como variantes? Bien, primeramente viene de diferentes etapas. El concepto de masturbación es, bueno, lograr algún tipo de placer estimulando los propios genitales o los genitales de la pareja. Ahora, desde el punto de vista de sexología, ¿lograr un placer es solamente la estimulación o es culminar con un orgasmo, la masturbación necesariamente o puede ser sencillamente estimular? Es sencillamente estimular. En algunas veces se puede llegar al orgasmo y otras veces no. La sexología tiene el punto de vista que no hay que tener una meta y llegar y correr hacia allá porque esto es lo que no nos entretenemos en lo que hay antes, no pasamos todas esas fases, sino también todos los diferentes tipos de placeres, disfrutarlos al máximo. Muy bien, entonces hablemos un poquito de los genitales, de los genitales masculinos y genitales femeninos, vamos a estar hablando un poquito, pero desde la niñez, ¿en qué momento ya empieza un niño a tener esta curiosidad por sus genitales? Yo creo que desde chiquitito, ¿no? Una de las consultas más frecuentes que tenemos en pediatría es, mire, es que fíjense que, más que todo en los varoncitos, es que fíjense que el niño le ha agarrado de estarse agarrando el penecito y tendrá algo, tiene algo, o sea, porque no se lo deja de agarrar. O sea, es algo que es completamente normal, se empieza a dar principalmente alrededor de los seis meses de edad, que es cuando se empiezan ellos a empezar a tocar, a conocerse, pero a los seis meses de edad es imposible que este chiquitín pueda tener alguna, pues, desconozco yo si algún grado de placer tendrá, pero más que todo es conocerse su cuerpo, así como se toca las orejas, como se toca la nariz, como se toca los pies, se toca el pene, este, y es completamente normal. Ya alrededor de los cuatro, tres, cuatro años, ahí sí ya empieza a tocarse ya con, creo que tampoco en ese nivel con una connotación de placer, pero acordémonos que las terminaciones nerviosas que tiene, este, el área genital son completamente distintas a las de las demás partes del cuerpo y la sensación que va a sentir es completamente distinta. Entonces, el chiquitín ya a esta edad ya empieza a sentir algo ya un poco extraño, pero, o sea, placer sentimos cuando comemos, placer sentimos cuando tomamos agua y tenemos una gran sed, placer, o sea, el placer es parte de las emociones que vamos relacionando, vamos, este, desarrollando conforme nos vamos, este, creciendo y no tendría por qué tener problema. Los que tenemos problema ahí somos los padres, que de repente vemos que el niño se agarra el penecito y ya le decimos, este, soltate, y por qué lo estás haciendo, y a quién ha visto, y qué te ha pasado. O qué te ha enseñado, o qué te ha enseñado. Ahí es donde empieza él, bueno, y qué pasa, pues, y este volado no es mío, pues, y por qué no me lo puedo tocar, y por qué no me puedo tocar la oreja, por qué no me puedo tocar la nariz, pero por qué el pene no me lo puedo tocar, pues. Entonces, ahí empieza a ver él que esa cuestión es distinta, más que todo el niño. Las niñas, más que todo, lo que hacen son movimientos como de roce, como de entre las piernitas, este, más que todo ese es el tipo de movimiento, o a veces rozamientos con algún mueble, ya hemos tenido casos que con el, con los pupitres. Pero de igual forma más grandecitas. Entre los cinco, seis, seis años ya empiezan, pero ellos sienten la sensación, pero ellos no tienen, es el modo de pensar que esto es, es algo, este, de otra cosa, pues, o sea, ellos lo que sienten es. Sencillamente un placer que no pueden definir. Que no pueden definir, sienten algo extraño. Y creo que, creo que habría que regresar aquí con Iris un poquito a las etapas de placer, que precisamente la primera es la etapa oral, ¿no? Luego viene la fálica, la anal, o sea, hay diferentes etapas que creo que vale la pena recordar. Sí, así es, exactamente, allá por la época de Freud, él es el que postula estas etapas que son etapas psicosexuales, del desarrollo psicosexual, donde propone que de los cero a los tres años puede haber algún tipo de exploración, sí, pero simplemente es control de sus manitas, control de esto en la etapa anal, que entonces ya comienza a controlar sus esfínteres, comienza a ir al baño y este tipo de cosas, es parte del desarrollo psicosexual. De los tres a los seis años es la etapa que está mencionando el doctor propiamente dicha, en donde ya puede haber algún tipo de estimulación de genitales, pero sin el pensamiento adulto erótico, sino de placer propiamente de ese momento, estoy conociendo a mi cuerpo. Va a haber una etapa de los seis a los once años, llamado etapa de latencia, en donde esto va a disminuir y va a aumentar a la adolescencia. Bueno, muy interesante, recuerde que toda la connotación, el pensamiento erótico, sexual, erógeno, ese se lo ponemos los adultos, no son los niños, los niños simplemente están satisfaciendo una necesidad de placer que no logran ellos identificar ni asociar a nada más que simple placer, como le da usted placer, comerse un dulce o algo más. Bueno, vamos a escuchar a Astrid Ábalos con el avance de TN21 y volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, yo eso no sé, depende de cada persona, porque uno tiene la necesidad, va, entonces siento que eso es algo normal y cada persona, no sé, cada persona, ajá, depende de cada persona. Puede ser bueno, porque se, como se puede decir, liberas el estrés y todo eso. Se supone que es bueno, dicen. No sé, solo he escuchado que es buena. Es algo normal, perfectamente normal, es natural, es parte del cuerpo, es una necesidad de nosotros y está científicamente comprobado que es bueno para nosotros. Bueno, eso sería, bueno, depende de la religión también, pero creo que todos los seres humanos pasamos por eso en algún momento, así que vendría siendo normal si eso no afecta a la salud. Como todo abuso, todo tiene que tener un daño, pienso yo. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que muy amablemente siempre responden a nuestro sondeo y vamos a preguntar entonces acá a nuestro urólogo invitado, el doctor Luis Gerardo. ¿Es bueno o es malo masturbarse o vamos a decir puede que sí, puede que no? Bueno, desde el punto de vista urológico, quitándolos de señalamientos sociales o religiosos, la masturbación puede ser buena por varios aspectos. Primero, jóvenes, aunque hoy ya se miren menos, pero que no han iniciado vida sexual y sin embargo tienen la curiosidad, la masturbación lógicamente sabemos previene embarazos y previene enfermedad de transmisión sexual. Entonces, es una ventaja para los jóvenes. Ya en pacientes más grandes con parejas, la masturbación la ocupamos como técnica para el manejo de eyaculación precoz. Es decir, aquellos pacientes que el acto sexual tiene una duración menor de un minuto, uno de los consejos que se da es que previo a la relación sexual, dos o tres horas antes haya una masturbación. Y que de hecho, de manera periódica haya masturbación con el objetivo que logre controlar el esfínter. Si el paciente logra controlar el esfínter a la hora de tener la relación sexual con su pareja, logra un objetivo mayor, una mayor duración de la relación sexual. Por lo tanto, muchos problemas incluso de parejas, tantos psicológicos que afectan la eyaculación precoz, con la masturbación nos podemos hallar, nos lo podemos solucionar. También, otra de las ventajas, lo comentábamos tras cámaras, que hay varios estudios que han comprobado que las personas que eyaculan más de 20 veces al mes previenen el cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque el mecanismo de erección tiene que ver mucho en la llegada de sangre a la región genital. Si llega sangre a la región genital, la sangre que llega es sangre oxigenada. Por lo tanto, si hay menor liberación de radicales libres, que son los que predisponen a la formación de células cancerígenas, y de esta manera evitar cáncer de próstata. Hay un estudio de Australia, uno de Estados Unidos, de miles de pacientes que han comprobado que los que se masturban o tienen relaciones sexuales más de 21 veces al mes, tiene beneficios. Entonces, si vamos desde el punto de vista urológico, la masturbación tiene ventajas. Pero, aquí está nuestra psicóloga, desde el punto de vista psicológico o social, si puede tener problemas, como todo en exceso no es adecuado. Entonces, creo que ella nos podría sacar las dudas al respecto. Bueno, muy bien. Entonces, tenía mucha razón el joven que dijo, bueno, está científicamente comprobado que la masturbación es buena. Definitivamente, más de 20 eyaculaciones al mes, no dice nada el doctor, puede prevenir el cáncer de próstata. Y los beneficios que se obtienen en los jóvenes adolescentes, la verdad es que aplican tanto para hembras como para los varones. Porque en este caso, estamos hablando, previene infecciones de transmisión sexual, previene embarazos no deseados, y eventualmente la satisfacción sexual es algo que es parte de nuestra, de nuestro, ¿qué? Sería, no es ni siquiera dar a redundar de nuestra sexualidad, es parte de nuestro desarrollo personal. Por lo tanto, no tiene nada de malo la connotación de buena o malo, repito, se lo damos nosotros. Ahora bien, antes de que nos fuéramos a escuchar el avance, la licenciada Larcón nos estaba hablando de las fases. Me parece importantísimo regresar a esto, porque hablábamos que entre los 3 y los 6 años... La etapa fálica. La etapa fálica en la que los niños se están conociendo. Luego, entre los 6 y los 11 hay un reposo. Sí. Y luego, obviamente, regresa a los 11 años. A mí me parece que lo que tenemos que tener mucho cuidado es que no haya cerca gente, porque es el adulto, el que puede darle la connotación equivocada y en todo caso hacerle daño a un niño. Entonces, creo que por ahí es lo que les interesa a los padres, pero tenemos que quitarnos ya esto de déjate, tocate, no lo hagas, esto no se hace. Que por cierto, en las niñas la masturbación probablemente se ve menos, porque siempre está la mamá diciendo no lo toques, no hagas esto. Pero pasa lo que decía Rafa, ¿verdad? Las niñas se rozan con los escritorios, se rozan. Es una consulta menos frecuente, pero sin embargo, sí se da en este caso, ¿verdad? Cuando las mamás empiezan a observar. Y el temor principal es, alguien le ha hecho daño a la niña o a quien ha visto. Entonces, ¿qué tenemos que poner atención, licenciada? Claro, este es un tema que tiene siempre sus variantes que van a ser delicadas y que hay que ponerle atención. Desde que hablamos, está bebé, le están cambiando el pañal a mamá o a alguien y ven que pasan sus manitas por sus genitales, de inmediato se le da un golpe en la mano, se le dice, uy, no, eso es sucio. Aquí comenzamos a educar hacia la vergüenza, desde muy bebé. Ya no se diga de tres a seis años que van a comenzar a tocar más su cuerpo o sus genitales, como dijimos, no con un objetivo erótico, sino con sentir, oh, bueno, aquí se siente bien y aquí termina todo, incluso sin necesidad de llegar a ningún orgasmo. Sin embargo, como ya hubo una educación hacia la vergüenza, hacia la culpa, muy rara vez lo van a querer comentar con alguien. Y aquí es donde se comienzan a, si algún amiguito, algún primito, a veces primitos mayores, a veces compañeros de la escuela mayores, comienzan a intoxicar la información o a aprovecharse de ver estas conductas. Digamos, algún niño mayor viene y le va a decir algo más o incluso va a querer intentar algo más. Y aquí es donde vamos a tener cuidado. Si el niño está haciendo conductas propias de adultos, sexualidad de adultos, por ejemplo, ya hablando de sexo oral, ya hablando de sexo anal o haciendo conductas propias. Tuvimos un caso de un niño en donde se daba la vuelta y él mostraba su ano, porque él estaba siendo abusado sexualmente. Y él tenía mucho miedo porque ya se le había enseñado que esto es culpa, esto es vergüenza y él se sentía culpable y avergonzado. Aquí es donde tenemos cuidado, donde las conductas son propias de sexo adulto. Cuando son simplemente en los rozamientos, el explorar su cuerpo, entonces aquí es donde podemos desde los 3 a 6 años comenzar con la educación sexual. Comenzar poco a poco, esto es tu cuerpo, esto es normal, esto pasa acá. Estas partes son solamente tuyas, son privadas tuyas y estas partes son públicas. Por ejemplo, las manos son públicas para que tú puedas tocar y abrazar a los demás. Pero si alguien te toca tus partes privadas y damos esta educación, para que el niño tenga confianza con los padres de hablarlo en el momento adecuado. No espera hasta que sea adolescente. Y también se le ve enseñando al niño y a la niña de una vez que tanto sus partes son privadas, que probablemente si necesita tocarlas por X razón no lo va a hacer en público porque también es algo, es una conducta que no es aceptada. Es íntimo. Y si no llegamos a ver los adultos que siempre están tocándose los testículos en frente de todo el mundo, entonces esas son las cosas que, verdad, hay que comenzar por ahí con la educación. Bueno, vamos a escuchar los consejos que nos da Leannick Borlaska en la sección de Peace and Yoga y volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Leannick Borlaska y el día de hoy hablaremos sobre Surya Namaskar o el saludo al sol. Esta de hecho es una de las prácticas de yoga más antiguas y populares que existen. El saludo al sol de hecho data desde hace más de 3,000 años atrás. El día de hoy conocerás sobre los grandes beneficios que tiene practicar Surya Namaskar y por qué ha perdurado por tanto tiempo volviéndose tan popular. Surya es un vocablo sánscrito que significa sol y Namaskar es saludo, así que ese es literalmente su significado. En su forma clásica consta de 10 o 12 asanas o posturas que se ligan por los movimientos y se coordinan con la respiración. Cada una de ellas prepara la columna vertebral para la asana siguiente, lo cual mejora la flexibilidad de la misma. Además, otorga relajación y fortaleza a todo el músculo y articulación del cuerpo, ya que por los movimientos que se realizan es posible abrir espacios en el cuerpo, liberar tensión y prevenir contracturas causadas por la rigidez muscular. Cada una de las asanas practicadas durante el saludo al sol estimula el sistema cardiovascular, provocando que el corazón palpite más rápido y se oxigene todo el cuerpo, lo cual es sumamente importante, pues los imbalances más serios del organismo pueden darse por la privación de oxígeno a nivel celular. Por esto mismo se mejora la función cerebral y eleva los niveles de energía. El mejor momento para practicar Surya Namaskar es a la salida y a la puesta del sol, lo cual te permite que su práctica no solo sea física por la gran cantidad de beneficios que trae para el cuerpo, sino que sea también meditativa, lo cual mejora la salud psicológica, pues permite reencontrar espacios de conexión con uno mismo, volviéndonos personas más íntegras y balanceadas. Cada asana practicada durante el saludo al sol está relacionada con un movimiento respiratorio, dándonos la oportunidad de entrar en este estado meditativo. El ritmo profundo y regular de la respiración combinado con las 10 o 12 posturas aclara y refresca la mente, mejora la memoria, brindando calma a nivel físico y mental. Para realizar esta o cualquier postura de yoga, siempre hazlo bajo la supervisión de un profesional certificado que te guíe a adaptar las posiciones a tus propias capacidades. Para Salud TV, yo soy tu maestra, Lianic Borlaska, y esto es Pisa en Yoga. Namasté. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando, gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día estamos hablando de un tema bastante controversial y que a lo mejor está rodeado de tabús y que usted que está en casa está como, ¿y entonces es bueno o es malo? Estamos hablando de la masturbación. Ya dijimos que puede ser buena, definitivamente tiene una connotación buena siempre y cuando sea desde el punto de vista científico. Ahora bien, vamos a hablar en este bloque con licenciada Larcón en qué momento esta masturbación nos puede dar una idea en los niños de que está convirtiendo en algo malo. Ya dijimos que toda conducta sexual adulta que incluye hablar sexo oral, sexo anal, eso es adulto. Ahí sí hay una influencia de adulto, no es natural que un niño o una niña esté hablando de estos tipos de conductas sexuales. Pero, ¿qué más? ¿Cuándo se convierte en un problema, Iris? En la niñez. ¿Cuándo se convierte en un problema en la niñez? Tenemos que tener cuidado siempre que no sea fuera de, que lo haga en la escuela. O que de repente quiera inculcárselo a sus hermanitos menores que todavía no están en esa etapa. Es donde los padres tienen que intervenir y hacerle esta educación sexual y hacerle el llamado. Estos son tus genitales, esto es tu cuerpo, esto va a pasar así o esto que te está pasando es así. Si tienen alguna duda, porque a veces mucho influye en los propios temores de los padres, acudir a algún profesional, acudir a algún tipo de lectura científica también y empaparse y ver cómo entonces lo vamos abordando. Muy importante, no vamos a dejar pasar el tema. Si ya el niño al primer año de edad ya se le inculcó algún tipo de temor hacia sus genitales o vergüenza, y esto se le inculca desde no llamarle desde su nombre, ponerle otros nombres, ¿sí? O decirle, uy, no, niño, y siempre con algún tipo de rechazo. Cuando el niño tenga una pregunta, la va a evitar. Si esto no fue así, si sí hubo algún tipo de apertura y se vio totalmente normal, así como vemos, bueno, este es el sistema digestivo, este es el sistema reproductor, desde muy chiquitos, ¿no? Con dibujos, simplemente conocer un poquito, él va a tener algún tipo de apertura y va a poder preguntar. Entonces, ¿qué hacemos los padres? El error número uno es tomarnos demasiado serios y con demasiado temor. Decirle, bueno, vamos a sentarnos en la mesa y vamos a platicar. Todo este ambiente de seriedad ya nos dio la pauta para que el niño ya no vuelva a preguntar, porque va a decir, bueno, papá se va a poner muy serio, mamá se va a poner muy seria de nuevo. O empieza el sermón. Sí, empieza el sermón, exactamente, ya me va a contar todo el cuento. No, respondemos con toda la naturalidad, lo que el niño preguntó. El niño está apto de saber lo que pregunta. Limítese. Ni más ni menos, no nos vamos a quedar o a saltarle el tema, ni a darle toda la instrucción biológica. Ni más ni menos, lo que pregunta y listo. De repente, si dejamos de decir cierta información, el niño lo va a llenar con algo más, con algún otro compañerito, con alguna otra persona que quiera influir de manera negativa. O si decimos demasiado, el niño va a tener temor, ya no va a conocer, ya no va a querer volver a preguntar y vamos a quitar esta confianza. Es que miren, realmente es bien difícil, pero aquí hay que tener muchísimo cuidado y como dice la licenciada, hablar las cosas por su nombre, hablar lo que es, limitarse a contestar lo que le están preguntando, pero también no dejar de pasar a largo el tema. No sé, Rafa, tú me podrás decir si en tu consulta, porque al menos a mí me ha pasado las historias de hermanitos, de primos, que realmente son muy cercanos y los dejan solos y de pronto ven y encuentran niños tocándose o tocando uno al otro, ¿verdad? Entonces es un escándalo y ahí viene el problema de qué fue lo que pasó y viene el problema de la vergüenza, de la culpa y esto puede ser un problema a largo plazo. Lo que pasa es que ahí hay que ver la connotación también en lo que pasó a la situación, ¿verdad? Porque es normal que los niños se toquen ellos y que de repente ven al otro y se... si ellos no tienen ninguna... distinto es que ya estén simulando otra cosa, otra cosa que han visto, que esté un niño encima de una niña o la niña encima del niño, o sea, ya son situaciones que ya no es el juego de que se están conociendo, de que enseñar y de que... o sea, eso es normal. Lo que pasa es que la connotación erótica se la ponemos nosotros los adultos. El niño de tres a seis años que se toca o se besan o... porque lo pasa en los kinders y todo eso, si no está eso relacionado con conductas que ya son de adultos, habría que observar la situación, observarla, tratar de decirles, no, mire, usted se... usted se puede tocar usted solito, ¿verdad? Pero ya otra persona no la tiene que andar tocando, sus partecitas son suyas y se las puede tocar, pero ya las de la otra persona son de ella, no se las toque. Eso es bien importante, pero sin armar el gran drama y sin armar el gran problema. Claro, esto es bien difícil, porque cualquiera que le digan que callaron al cipote tocando a la compañerita o al compañerito, se pone mal, pero ahí lo que hay que buscar es ayuda profesional, puede abocarse su pediatra, puede abocarse... si su pediatra no logra salir del problema, buscar ayuda psicológica, en los colegios también hay ahora apoyo, pero también es bien importante que tenemos que empezar a hablar ya de estas situaciones, porque si no cuando de veras el niño lo tocaron de una manera maliciosa, no va a decir, porque va a decir, me van a regañar. Me van a regañar, van a decir que yo tuve la culpa. Ajá, van a decir yo tuve la culpa. Entonces es bien importante que él aprenda a hablar de su sexualidad con sus padres. Volvemos al punto, a hablar las cosas como es y educar desde chiquitos, justamente como dice Rafa, su cuerpo, no el de nadie más, para que no vayan creciendo también con ese morbo, bien importante. Bueno, vamos a escuchar ahora bien el punto de vista ginecológico y para fertilidad. ¿Realmente es bueno o es malo masturbarse en las mujeres? ¿Influye en algo? Todo esto lo vamos a escuchar la doctora Lilian Orellana, ginecóloga e infertóloga. Allá volvemos. Buenas tardes, amigos de SADU TV. Les saluda Lilian Orellana. Soy médico ginecóloga, especialista en medicina de la reproducción y ahora vamos a hablar de un tema muy controversial, la masturbación. ¿Afecta o no la fertilidad? Bueno, hablar de masturbación realmente es un tema tabú. Está más que todo enfocada al hombre, ¿verdad? Por nuestra cultura, pues mencionamos o se sabe que es más el hombre quien realiza esta práctica. ¿Pero afecta o no la fertilidad? Pues en el caso del hombre sabemos que el periodo idóneo para que él pueda fecundar son de 3 a 5 días de abstinencia para lograr una buena cuenta espermática y un buen volumen espermático. Si el hombre se está masturbando frecuentemente, obviamente pues el volumen del esperma y la cantidad de esperma van a disminuir, pero esa no es una condición que vaya a afectar o vaya realmente a producir esterilidad en el hombre. También es tabú hablar de que la mujer puede masturbarse. Y hoy es una práctica muy frecuente. Hay muchas mujeres que recurren a la masturbación para lograr un orgasmo o un buen clímax sexual. A veces lo hacen de manera manual o algunas ocasiones utilizando objetos ya propiamente diseñados para poder lograr pues una satisfacción sexual. En el caso de la mujer tampoco afecta la fertilidad. Sí tiene un componente psicológico o emocional porque pudiera haber casos en que la mujer ya no logre un orgasmo con la pareja, sino que únicamente a través de la autoestimulación o el uso de algunos juguetes sexuales. Pero realmente hablando en términos de fertilidad, ni para el hombre ni para la mujer la masturbación tendrá un efecto o un impacto importante en lo que es la fertilidad. Bueno, recordemos, ¿verdad? Que hablar de masturbación, como mencioné, es un tema tabú que tenemos que quitarlo. Recordemos que en las parejas no debe haber tabúes, sino que tenemos que disfrutar y entregarnos el uno al otro para poder complacernos. Si vamos a buscar fertilidad, lo ideal pues es que nos hagamos un chequeo previo para que estemos en óptimas condiciones y así poder lograr un embarazo y llevar ese embarazo a feliz término. Para Salud TV, soy Lilian del Carmen Orellana, ginecóloga obstetra. Feliz tarde. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la masturbación. Entonces ya escuchamos que puede tener una connotación negativa también si en la fertilidad, si la pareja está masturbando hace mucho tiempo, lógicamente la calidad, cantidad de la esperma es menor, por lo tanto si va a disminuir la fertilidad. Pero ¿en qué otros casos deja de ser buena, le diría Gerardo, la masturbación? En el caso de los adultos, la masturbación es considerada patológica, es decir, una enfermedad, cuando interfieren en sus actividades cotidianas. Es decir, hay pacientes que en su trabajo están pensando en masturbarse, van al baño y lo hacen, en sus reuniones familiares están pensando en la masturbación. Entonces ya eso no es un comportamiento normal, porque ya está interfiriendo con una actividad cotidiana. Otro también punto donde es considerado patológico, es decir, enfermedad, es en la intimidad de la pareja. Se dan casos de que las parejas jóvenes, que el joven prefiere la masturbación a tener una relación sexual. Entonces la pareja obviamente le causa disconfort, le causa un problema psicológico, problema social y consultan por eso, porque está pasando ya de la masturbación en algo fisiológico a algo, a una fijación. Como ya hablamos de la etapa del desarrollo humano, es una fijación en la etapa sexual. Entonces en eso sí se convierte patológico. Con respecto a la fertilidad que mencionaba la doctora, sí, una de las recomendaciones de las parejas que desean, quieren tener hijos, tienen problemas, es un periodo de abstinencia o no masturbación siete días antes del periodo de ovulación. Entonces sí es parte incluso del tratamiento. El tratamiento es evitar la masturbación cinco a siete días antes de la relación sexual. Bueno, entonces ahí lo tienen, definitivamente sí puede afectar la fertilidad y puede afectar la relación de pareja. Y de ahí podemos continuar hablando, Iris, con usted, que esta es su área de experticia en la cual ya se convierten en trastornos de la sexualidad de pareja, el hecho de que hay una masturbación demasiado excesiva y que se prefiere la satisfacción sexual a través de masturbación en lugar de una relación sexual normal. Exactamente, como sabemos, ningún límite es bueno. Primeramente, tomar muy en cuenta que cuando se tiene un hijo adolescente, es muy importante aquí el derecho a la privacidad, porque de repente estamos ahí, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo? Deja siempre la puerta abierta y esto y aquello, y entonces no dejamos que el propio adolescente se explore, se conozca, conozca su propio cuerpo. Esto es importante para la adultez. Porque aquí en adolescencia es donde comienzan todos estos primeros pensamientos ya sobre sexualidad adulta, propiamente dicha, ya no en la infantil, sino la adulta. Comienzan que, ¿cómo tengo que ser yo como hombre? ¿Cómo tengo que ser yo como mujer en la sexualidad? Entonces, aquí es donde caemos en, ¿qué pasa si se pasa de la raya? Cuando la sexualidad, cuando la masturbación es excesiva, que comúnmente se le llama adicción a la masturbación, tal cual como decía el doctor, una adicción se presenta como cualquier otra adicción, no nos permite hacer nuestra cotidianidad. O sea, estamos estudiando, no podemos concentrarnos en estudiar, estamos trabajando, no continuamos trabajando porque está este deseo excesivo de la masturbación. Esto es un punto aparte. Sí, sí, no se está presentando esto porque de repente hay mucho temor, yo creo que tengo adicción a la masturbación, me dicen, usualmente no es así. Sí, sí, a menos que esté interfiriendo y uno ya no desee y desee que seguir trabajando, seguir estudiando y no lo pueda continuar. Entonces, aquí sí. Ahora, hay otro punto. Si en la adolescencia había demasiado miedo, demasiados mitos, no debes de hacer esto, esto es malo, mucha culpa, culpa hacia su propio cuerpo, hacia conocer su propio cuerpo o incluso desagrado hacia una parte importante de su cuerpo. Esto nos baja la autoestima, número uno. Segundo, cuando la pareja, cuando llega a estar con una pareja, no conoce su cuerpo, tiene miedo e incluso disgusto por una parte de su cuerpo. Estando con la pareja, van a comenzar disfunciones sexuales, tanto las femeninas como las masculinas. Ahí tenemos y hablábamos antes, durante el corte, estábamos conversando que sucede bastante frecuente que tanto adultas, mujeres, tal vez no sea el caso de los hombres, pero en el caso de la consulta ginecológica es bastante frecuente, que hay señoritas o mujeres adultas que no conocen su cuerpo al punto de creer que el orificio de la uretra por donde hacemos pipí es el mismo orificio vaginal. No saben cuál es el órgano que les da placer, es decir, no conocen el clítoris, nunca lo han visto. Para ellas es pecado o es sucio o no está bien tocarse. Y si uno les pregunta, ¿se ha visto qué es lo que tiene? La respuesta es, uy no doctora, yo nunca me he visto, yo nunca me he tocado, yo no sé. Y hablábamos también del caso que pasa con Rafa acá, que las niñas muchas veces llegan bastante sus citas porque la mamá no las limpia, porque volvemos al punto, es malo tocarla. Entonces ningún exceso es bueno, pero también tenemos que conocer nuestro cuerpo y enseñarles a los niños en su momento y en la forma de vida que también autoexplorarse es normal. Y precisamente cómo actuar en la etapa de la autoexploración de tu hijo en la siguiente nota que vamos a ver. Ya volvemos. Ahora te traemos algunos tips de salud cómo actuar si tu hijo está en la etapa de exploración de sus partes genitales. Muchos padres se preocupan porque han visto a su hijo pequeño de 3 o 4 años masturbándose y preguntan agitados a pediatras y expertos el porqué de esta conducta. ¿Es normal que mi hijo haga esto a esta edad? ¿Es malo? Pero la respuesta es más sencilla de lo que a priori puede parecer. Se trata de algo sumamente normal que tiene que ver con la evolución del niño. La sexualidad es algo que nos acompaña desde siempre, desde el nacimiento o incluso desde antes. Es importante saber que la actitud que las personas adultas mantengan respecto a estas conductas será una de las causas que originan los significados posteriores. Por eso es crucial que desde el inicio se haga una buena educación sexual. Así, el mensaje que hay que dar a los niños en este tema no debe ser en ningún caso. Eso no se hace ni quitarle la mano de los genitales con un manotazo, sino hablar con ellos de los cambios que pueden estar pasando sobre su sexualidad. Y si necesita ayuda de un especialista, lo mejor es que consultes antes de cometer un error con el pequeño. Pero debe entender que esta acción es diferente que en la adolescencia o en la etapa adulta. Es decir, se trataría más bien de una estimulación como consecuencia de la curiosidad del niño por explorar y conocer su cuerpo. Por eso, lo correcto sería en esta edad hablar de autoestimulación, ya que no hay un deseo erótico que lo motive. Estás viendo Salud TV. Bueno, masturbación ha sido el tema que hemos estado aprendiendo este día, tratando de desmitificar. Así que yo, se nos termina el tiempo. Lo único que deseo es que nuestros invitados den su recomendación final, chiquitita. Vamos a ver, Gerardo. Bueno, la recomendación final, recordemos, todo en exceso es malo. Si interfieren nuestras actividades cotidianas o nuestra relación con pareja, eso es exceso. Entonces, ahí hay que consultar. Muy bien, Rafa. A esos padres. Que aprendamos a conocer a nuestros hijos, aprendamos a enseñarles que sus partes del cuerpo son de él y que se las puede tocar siempre y cuando lo haga en el contexto de su hogar privado y que no esté tocando a otro niño, ¿verdad? Muy bien. Iris. Pues bueno, que hacer el amor con la persona que más amas y con quien más confías, pues la única respuesta es la masturbación. Muy bien. Bueno, eso ha sido todo por este día. Yo les agradezco muchísimo a ustedes que nos acompañaron. Por supuesto, a nuestros invitados. Gracias por su tiempo nuevamente. El día de mañana venimos a hablar de infecciones respiratorias agudas, así que por eso solo me queda desearle un espectacular inicio de semana y que Dios los bendiga. Algunos de los consejos que debe tomar en cuenta para hablar con sus hijos de masturbación son los siguientes. Si tu pequeño te pregunta sobre este tema y no sabes cómo explicarle, lo mejor es prometerle que le hablarás más tarde y volver cuando se haya pensado una forma de solventarla. Eso sí, no siempre hay que esperar a que sean ellos los que planteen las cuestiones. Esto también implica que puede que termine recibiendo la información de otras fuentes mucho menos fiables y controladas que su familia, como por ejemplo en internet. Además, es especialmente importante explicarle los cambios que se producirán en sus cuerpos en la pubertad antes que esto suceda y tranquilizarles al respecto. Con los chicos habrá que hablar de sueños húmedos, eyaculaciones involuntarias y erecciones. Y a la hora de hablar con las chicas, habrá que adelantarse a la llegada de la menstruación. Al comienzo de la adolescencia será el momento de empezar a hablar de temas más concretos. ¡Suscríbete al canal!